Un saludo a todos y el día de hoy el tema es las damas de blanco, Laura Poyán. Recientemente la señora Laura Poyán murió a consecuencia de una enfermedad provocada al ingreso de un hospital en Cuba, pero que nada tiene que ver, como supuestamente se quiere ver en la prensa, en el exterior, de que esta señora Laura Poyán fuera asesinada por las autoridades cubanas. Hecho esto que no comparto, ya que todos estos agentes de reparto, me refiero a los de la disidencia, recordemos el caso de Orlando Zapata, Tamayo, supuestamente asesinado en las cárceles castristas, y ahora en este caso de Laura Poyán, que supuestamente también asesinada en un hospital en Cuba. Todos conocemos la esencia y la falsedad de estas acusaciones, y principalmente de donde viene quien la produce y quien la promueve. La prensa mediática, bajo las garras y la dirección de un exilio militante, que ve como estos actores de reparto sucumben día a día, por ley natural, y se siente frustrado y ya un poco pesimista sobre su lucha, los que ellos llaman lucha. Bueno, Laura Poyán, yo quiero decir que cuando nació el grupo Damas de Blanco, yo, este servidor Roberto García Cabreja, apoyé a ese grupo por la esencia de sus reclamos. Es interesante decir que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, en cualquier sitio, en cualquier lugar donde se encuentran, y más si estas personas estaban reclamando el derecho a la libertad de sus respectivos esposos. Hasta ahí, todo estaba bien. ¿Qué pasa después? Bueno, después pasa lo que siempre ocurre. Estas personas son escarcelados. Todos los esposos de las Damas de Blanco salen de libertad. Pero estas señoras, que se quedaron con ese dulce sabor, a lo que es una guerra fácil, y siguieron, y siguieron haciendo sus marchas, ya sin un argumento sólido que pudieran tener un reconocimiento ya por parte de la población, un reconocimiento por parte de la comunidad internacional. ¿Qué estaban reclamando estas personas que ya tenían a sus esposos en libertad? Bueno, nada. Estaban reclamando ese show mediático, esa payasada circense, que ya todos estamos acostumbrados a ver, y que nada resuelve para la verdadera causa de nuestro pueblo en Cuba. Laura Poyán, y las demás Damas de Blanco, como yo las llamo, vendedoras de helado, tienen un carrito rodando, que se pasan caminando por toda La Habana, por las calles de La Habana. Resulta que ya este tipo de lucha no estaba creando un problema para el gobierno cubano. Este tipo de manifestaciones, lo que estaba, era una confrontación con las personas del pueblo, las personas que estaban viendo esta situación, y que ya sabiendo de que sus reclamos habían sido atendidos con la liberación de sus esposos, estas señoritas, estas vendedoras de helado, mujeres vestidas como vendedoras de helado, ya no creían, y ya no tenían una ideología en que basar sus demandas, por el simple hecho de que, ¿qué demandaban las Damas de Blanco? ¿Qué reclamaban las Damas de Blanco? ¿Pudieran ellas de haber pensado alguna vez que se podían, aunque sea comparar, con otro tipo de organizaciones que han existido de mujeres en otros países? No, yo creo que no. Me parece si este grupo espontáneamente, luego de haber tenido ese éxito que tuvieron, porque así lo digo, parte de estas liberaciones fue producto a su insistencia, parte también al deseo del gobierno cubano de que estas personas estuvieran libres. Yo creo que si fueran sido un poco espontáneas, un poco más cubanas, yo creo que la organización Damas de Blanco hubiera, como organización no gubernamental, hubiera creado algunas bases y algunos elementos importantes para la lucha de los disidentes en Cuba y todo el que quiera una verdadera libertad en Cuba. Ya, y para terminar, quisiera también decir que por qué tenemos que hacer también este show melancólico, de que por qué no velaron a Laura, de por qué los restos fueron cremados. Bueno, yo creo que el esposo es la persona que tiene esa decisión y no la tiene un exilio, porque el exilio siempre mete sus patas cuando hay un tipo de show como el que estamos presenciando ahorita como la muerte de Laura y años atrás la muerte de Zapata. Que si fue asesinado en un hospital, que si los médicos no le dieron la atención, que por qué el gobierno cubano no hizo lo que hizo un mejor empeño, yo creo que aquí estamos cometiendo el mismo error que siempre hemos cometido, inculpar siempre al gobierno cubano. El gobierno cubano no tiene ningún tipo de elementos en sus manos, el gobierno cubano hizo todo lo posible por salvar a esta persona, como siempre lo ha hecho por salvar a cualquier persona, no importa su ideología y ustedes lo saben, fracasados. Disculpen que lo llames así. Son una banda de fracasados. Ahora lloran a Laura por ya. Mañana quién van a llorar. El tiempo me está dando la razón. Sí, el tiempo me está dando la razón. La revolución cubana es mucho más fuerte hoy en día gracias a ustedes que no han podido elaborar una plataforma política capaz de suplantar al gobierno cubano y con escasez de argumentos. Mis más sentidas condolencias a la familia de Laura Poyán. Mis más sentidas condolencias de Héctor Macedo. Coincidí dos veces con Laura Poyán en la oficina de intereses de los Estados Unidos. Específicamente en el departamento de experiencia y cultura. Era una mujer sencilla en esos tiempos. Era una mujer que solo le importaba que su esposo estuviera junto a ella. Después, Laura no fue la misma esa Laura que conocí en tres horas en ese pequeño recinto de los Estados Unidos en La Habana ya no era la misma Laura Poyán que ya yo observaba por estos medios ya yo en los Estados Unidos. Las personas cambian, las personas se transforman. no todas las personas tenemos ese instinto de tener en nuestro corazón a la patria, a nuestra patria. No hay que traicionar a la patria para juntarse con elementos que nada proporcionan a la verdadera lucha de nuestro pueblo. Laura, que en paz descansen. y no te ofendas ni las compañeras de ustedes se ofendan si este servidor pueda llamar a las damas de blanco mujeres vestidas como vendedoras de la oro. Muchas gracias.